El tratamiento con implantes dentales es un tratamiento seguro que permite a nuestros pacientes volver a sonreír y a masticar con tranquilidad y confianza. El éxito del tratamiento depende de varios factores. El tipo de implante, una buena planificación, la utilización de la última tecnología y un cirujano experto. En el Instituto de Notología Mediterránea contamos con todo ello. Confía en manos expertas, confía en nosotros. El Centro Cultural Andalus ha celebrat un any més el Dia de la Verge del Rosario. Hombre, para el Centro Cultural es un día muy importante, porque es el Día de la Virgen y nosotros estamos en el Centro Cultural por ella y para ella. O sea, trabajamos para ella. La tarda ha començat amb la tradicional processó des de l'antic Ajuntament fins a l'Església de Sant Andreu. Hemos hecho una pequeña misa, la hemos cantado un poquito. Una vegada finalitzat la misa, la celebració s'ha traslladat al casino. Para celebrarlo con todas las personas que se han acercado a la iglesia. Un pica-pica de Germanó, on enguany, l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorga, ha estat acompanyat de l'alcaldessa d'Arxidona, Mercedes Montero, convidada pel Centro Cultural Andalus. En dos han rebut la medalla del centre com a obsequi. El tradicional concurs de truites enguany ha continuat amb el canvi dut a terme l'any passat. Ha passat de ser un concurs a un sorteig. Por la facilidad, porque entretiene a lo mejor un poquito más, que las tienes que probar, aunque es más divertido. Pienso que es más divertido, pero bueno, entre que tienes que probar y no tienes que probar, a veces la gente también se impacienta. El proper acte que prepara el centre... El siguiente acto es Villancicos, que también es muy bonito, es muy ameno, es el día 1 de diciembre. L'acte ha finalitzat amb música i ball.